Portal Digital presenta Una alianza nunca antes vista Con un solo propósito Informar Tras obtener alberto el punto para definir el rumbo Mantener una discusión por razones 17 y 18 de febrero Elecciones Municipales 2024 48 horas de transmisión ininterrumpidas Más de 20 canales cubriendo todo el territorio nacional RD Elige Elecciones Municipales 2024 Cobertura Nacional